Hola a todos, soy Ana y os hablaré brevemente sobre... Adela Cortina, una filósofa. Nacida en Valencia, España. Ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en 2007. Con reflexiones como, el pobre no puede aspirar a ser feliz. Se ha convertido en una de las grandes filósofas españolas. Creadora de la aporofobia, que es el rechazo al pobre.